Eeeh Eeeh Paseche hablaria, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Madrid Y vamos a continuar, un momento voy a cerrar Voy a cerrar, aquí la ventana se me ha olvidado Cerrarla de verdad, no hemos tardado nada, ya está En fin, estamos en febrero Y estamos en el mes de que comienza Ya la Champions, comienza la Champions Y tenemos una eliminatoria contra la Juve En la que vamos a sufrir, vale Vamos a sufrir muchísimo, pero bueno Nos ha tocado la Juve y tenemos que ganar la Juve Y no hay más Eeeh, también tendremos hoy Copa Bueno, no sé si llegaremos a la Copa hoy, la verdad Tenemos partidos de Liga, una Liga que bueno Pues teníamos hecha, ahora parece que se complica Un poco otra vez, porque el Barça Está a cuatro puntos, que es una distancia Que no la puede recortar Realmente Y habrá que ver como, habrá que ver como Administramos todo, ¿no? Eeeh, vale, Dybal a la izquierda Vamos a dejar a Dybal a la izquierda, ¿no? Dybal a la izquierda y Cristiano delantero O así, ¿no? Ah, sí, mejor Vamos a dejarlo así, ¿vale? Vamos a dejarnos de tonterías Y vamos a hacer el once para este partido Que va a ser muy, muy importante Esto, aun si Vallejo están bajos Pues juega Terry Pues juega Terry, tío Va a jugar Marcelo, eso sí Aunque Theo esté subido Va a jugar Marcelo Y también Dani Carvajal, por supuesto Django Black en la portería Y en el medio Luka Modric Junto a Kroos Y Marco Asensio, sí Podría jugar Isco Pero mirad como está Isco Mejor que juegue Marco Asensio Vale, pues con 97 de espíritu de equipo Con este equipazo Nos vamos a enfrentar a la Juve Que vemos ahí con la Cassette Douglas Costa Bernardeschi, Pjanic Alexandros Esni Y alguno más No he mirado el banquillo No sé si tiene alguien bueno en el banquillo Pero me da igual Porque vamos a ganar a la Juve En el Juventus Stadium Toma ya Toma ya 0-3 Decía que ganábamos Y ganamos con un 0-3 Un 0-3 bastante Bastante bueno, ¿vale? Bastante bueno este 0-3 Y que nos ayuda Nos ayuda Nos ayuda a tener un pie ya A tener un pie ya en cuartos Vale, bien Bien, 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 bien Vale Oferta para Ángel Rangel Del Elas Verona Otra victoria de Liga Y serán 5 seguidas Bueno Sí que es verdad que tropezamos con el Barça Perdimos con el Barça Pero después de esto Pues hemos vuelto a ganar, ¿no? Y realmente lo estamos ganando Todo Acabamos de golear a la Juve En el Juventus Stadium Oye Ni tan mal, ¿no? Ni tan mal Vamos a ver un momento aquí Que me quieren contar Con este jugador Ángel Rangel Es una oferta de cesión Mira, voy a aceptarlo Voy a aceptarlo Tampoco nos vamos a rayar aquí mucho De todas formas No creo que veamos esa cesión Porque estamos ya a 28 de febrero Y Bueno, pues Pues eso Pues eso Que estamos a 28 de febrero Eh Partido contra el Málaga Partido a lo que huele Huele a modo entrenador, ¿no? Este partido huele a modo entrenador De lejos Vamos a ir para allá Vamos a ir a modo entrenador Vamos a seguir Subiendo el espíritu de equipo De los suplentes, sobre todo Y bueno, pues eso Pues bien Eh Va a jugar Rashford Sí, va a jugar Rashford Va a jugar Gabi Va a jugar Clusterman Va a jugar Borja Mayoral Eh Va a jugar Kovacic Eh, puede jugar También Dani Ceballos Eh Sí, estamos haciendo muchas rotaciones Lo sé Pulisic No tengo sitio para poner a tantos jugadores Tío Stones También va a jugar Eh Donnarumma También Podría tener minutos Eh Donnarumma Sube el espíritu de equipo No entiendo eso Eh Juega Teo También Y Yo no tocaría ya nada más, ¿eh? O sí No, la verdad es que no tocaría nada más Quizá Pulisic, tío Y quitar a Tibala Vale, pues sí Es lo último Lo último que podríamos hacer Y Ya con esto Sí que lo tenemos todo listo Vale, pues Pues eso Pues aquí tenemos el once Un once bastante interesante Con Prácticamente todos los suplentes 82 espíritu de equipo Tienen todos los suplentes Realmente no No es poco No es poco No, está Está bastante bien Y vamos a ver Vamos a ver qué tal Eh Deberíamos ganar al Málaga Vale La realidad es que deberíamos ganar al Al Málaga No, habrá que ver si lo conseguimos O no Cooperativo Cooperativo en línea Lista de rechazados No sé qué es eso, tío Me gustaría haberlo leído Eh Que tengo puesto el volumen de la tele Quieto ahí Quieto ahí Parado Quieto ahí Vale, ya está Ya está fuera Y vamos al partido Estadio del Nuevo Triunfo O la Rosaleda Ya como quieras llamarlo Y Última vez que vamos a ver al Málaga Seguramente Eh Este año, ¿no? Bueno, no Todavía está el modo carrera de Madrid por ahí Pero el Liga Master seguramente es la última vez que veamos ya Al Málaga Porque el año que viene Pues estará en segunda Y a no ser que haga una Liga Master en segunda Pues no estará En principio No tengo pensado hacer una Liga Master en segunda Bueno Vale, amor Jala con Rashford tocando Ojo que la pone No llega nadie Y el balamador es para el Málaga Málaga que ataca Que intenta buscar el gol Nada Sale fuera Se sale fuera solo Eh Teo, Pulisic y Ceballos Forman ahí un triángulo Que puede ir bien, eh Puede funcionar muy bien ese triángulo de ahí Bueno, el Málaga de momento controlando bien, eh Controlando bastante bien el partido De hecho, de hecho más que nosotros incluso Yo tampoco Yo tampoco Pero no me gusta esto, eh Deberíamos ganar a Málaga, eh Que el Barça está a cuatro El Barça está a cuatro Es Rashford que la pone para Pulisic y marca gol En la primera ocasión que tenemos La flor de Cizú La flor de Cizú Supongo que será la flor de Cizú Está Terri con el balón Con Ceballos Terri de nuevo, Ceballos Que ahora abre para Teo Es Borja Que ahora abre para Teo de nuevo Teo, Teo, Teo Que lo tenía solo Y la pone para Borja Que marca el segundo Ahí está, tío Se había quedado solísimo, Teo Y ha puesto un buen centro Que ha rematado Borja para dentro Bien, buena jugada Buena jugada Y 0-2 Dos tiros, dos goles, eh Efectividad máxima Increíble Clusterman que la pone Borja que remata Y el rebote que le cae a Pulisic Que hace el tercero Podría haber marcado Borja No lo ha hecho Pero bueno Ha estado bien, tío Ha rematado y ha provocado Que le llegue el rechazo a Pulisic Y que este marque el tercero Es Stones con Borja Borja, Borja con Ceballos Este para Clusterman Rashford ahora Que toca de nuevo con Borja Borja abre para Pulisic Creo que ha buscado algo Demasiado complicado Creo que tenía opciones Más sencillas En fin, ha tenido la luna Minuto 90 ya del partido Acaba con 0-3 Victoria con doblete De Pulisic Y un gol de Borja Mayoral Gran partido Bueno, gran segunda parte Gran segunda parte Porque la primera Ha sido un desastre Realmente hemos metido En las tres jugadas Que hemos tenido De gol Han sido cuatro tiros Y Dos cuatro tiros Uno ha sido En el tercer gol Que ha rebotado Así que Hemos marcado En todas las jugadas Que hemos tenido Bueno, vemos Los goleadores Las asistencias La valoración media Y todo Vale, pues bien Victoria contra el Málaga Y ahora a seguir saltando partidos Y a seguir en busca De esa liga De esa Champions Y de esa Copa En busca de los tres títulos Que todavía Pues son posibles ¿No? Todavía tenemos muchas Posibilidades de ganar El triplete Y estamos en marzo Ya, eh No todos los equipos Pueden decir en marzo Que pueden ganar el triplete Vallejo tiene una oferta Del Villarreal Ni la voy a contestar La verdad Pero así de claro Es que ni la voy a contestar Vale, pues Partido contra Las Palmas Después tenemos ahí Con el Celta Dentro de una semana Y vamos a ver Quien puede jugar El equipo Si El equipo si está bien Pero bueno Voy a hacer algún cambio Vamos a sacar a Isco Por ejemplo Voy a sacar a Stones Por ejemplo Y voy a sacar a Rashford Por ejemplo De hecho Si hago esto Si hago esto mejor Vale, pues Ya está Me hemos hecho aquí Algunos cambios Algunas rotaciones Y vamos allá Partido contra Las Palmas Seguimos cuatro puntos Solo Por encima del Barça Y vuelve a ganar el Barça Volvemos a ganar nosotros También En este caso uno tres Y el Barça sigue a cuatro Ahora mismo Lo único que me interesa Es el Barça Porque el Atlético de Madrid Está a diez puntos No nos va a alcanzar Lo que sí estoy viendo Es que vamos a llegar A más de cien puntos Quedan ocho partidos Y me faltan quince puntos Quince puntos Son cinco victorias Si gano cinco De los ocho partidos Que me quedan Llego a cien puntos No es una locura Es una posibilidad real Jugamos contra la Celta Ahora Con la lluvia A la vuelta de la esquina Hay que hacer rotaciones Vale Hay que hacer rotaciones Y hay que dejar descansar Algunos jugadores importantes Voy a poner a Ceballos Por Modric Y Asensio va a sustituir A Cristiano ¿Vale? Cristiano va a descansar Creo que debemos darle descanso Y vamos a dejar este centro de campo ¿Vale? Con Toni Kroos Con Kovacic Y con nadie Ceballos Asensio jugará Como extremo izquierdo ¿Vale? B jugará en la derecha Y Klosterman Y Klosterman puede jugar aquí Por Carvajal Rotamos un poco también Aquí a Carvajal Vallejo Va a salir Teo Por Marcelo Y ya está Está Stones Lo vamos a dejar a Stones ¿Vale? Vale, sí 87 de espíritu de equipo Hemos quitado Algunos jugadores importantes ¿Vale? Descansa Cristiano Descansa Dybala Descansa Carvajal Descansa Varane Descansa Marcelo Modric Muchos jugadores, ¿no? Isco también descansa Y vamos a ver Si con tanto descanso No vamos a tener un problema Espero que no Vamos contra el Celta Partido de Liga en casa Y victoria por 1-0 Uff Uff 1-0 1-0 Justito pero victoria 3 puntos Y 88 puntos Tío, es que yo estoy haciendo Una temporada increíble Pero lo del Barça Lo del Barça No se queda atrás, ¿eh? Lo del Barça No se queda atrás 3 empates Y una derrota Solo Es que Estamos haciendo Una temporada increíble Pero voy a tener que sumar Más de 100 puntos Para ganar la Liga, ¿eh? Porque huele a que voy a llegar Yo a 100 puntos Y a que el Barça También va a llegar a 100 puntos Lo estoy viendo venir, ¿eh? Tiempo al tiempo Eh... Anuncio de convocatoria De la selección Esto me importa Más bien poco Vale, no nos vamos a engañar No me importa Más bien poco Se va a quedar así No voy a tocar nada A la selección No me interesa Porque no hay ninguna competición Que vayamos a jugar Con la selección Esta temporada, ¿no? Bueno, sí, 2020 Igual jugamos en la Eurocopa Igual jugamos en la Eurocopa Hmm No lo sé Como no lo sé Pues pasando Eh... No, no, no Quiero meterme aquí Quiero meterme en estado del jugador Para que me quites esto rojo de aquí No me gusta ver esto rojo Bueno, aquí vemos los jugadores 67 internacionalidades De Pulisic Que parece que es el que más lleva Hay jugadores que llevan 66 Como Modric Cross O Kovacic Pero Pulisic lleva 67 No sé Lleva uno más que todos Yo diría que no se ha perdido Ni un solo partido Eh... Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa aquí Ah, bueno La oferta de Villarreal Pasando Pasando Porque Vallejo se queda Seguro Y lo del final Paso también Completamente Vamos al siguiente día En el que jugaremos Ese partido Contra la Juventus de Turing El partido de vuelta De los octavos de Champions Y unos octavos de Champions Que espero ganar ¿Cuándo es el sorteo? El sorteo creo que es el 19 Creo Creo Igual no es Igual no es Pero creo que es el 19 No debemos confiarnos Frente al Juventus Efectivamente Hemos ganado 0-3 Pero solo hay que Solo hay que Mirar la realidad ¿No? La realidad es que En Madrid llevaba un 0-3 Y... Y... Casi queda fuera de la Champions ¿No? Contra la misma Juventus Es que además Mira la casualidad ¿No? Es que... Estoy viendo venir Un 1-3 en casa Yo no soy vosotros Pero yo estoy viendo venir De lejos Vamos a poner a Modric Y estoy por dejar a Ceballos Va a jugar Dybala Y no va a jugar Cristiano ¿No? Estáis viendo como está Cristiano No, Cristiano no va a jugar Va a jugar Dybala Va a jugar Rashford Y va a jugar Graf Bale Y... Vale Así nos vamos a quedar Va a jugar Toni Kroos Que no está No está para arriba Pero va a jugar Kroos Igualmente Y lo que voy a hacer es Poner a... A Sense por aquí Vamos a poner también a Isco Y vamos a quitar a Cristiano Ronaldo Sí, sé que estoy dejando a Cristiano fuera Pero... No lo veo Con Marcelo el espíritu de equipo Se va 95 Vale, cambia muchísimo Y con el 0-3 de la guida Tenemos que pasar A cuartos de final Vamos allá Real Madrid-Juventus Partido de vuelta de octavos Y 1-0 en casa Vale, bien, bien, bien No es un resultado de la hostia Pero suficiente para pasar El Atlético de Madrid se queda afuera El Red Bull Leipzig se carga al Atlético Vaya Y el Ajax se carga al Arsenal Vaya Y el Dortmund se carga al PSG Y el Valencia se carga al Manchester City Pero bueno, pero que se... El Crystal Palace se carga al Oporto Madre mía, pero que locura Pero que locura es esta A ver, a ver, a ver Vamos a... Vamos a echarle un ojo a los cuartos finalistas Red Bull Leipzig Nosotros, el Madrid Barça Ajax Dortmund Valencia Crystal Palace Y Roma ¿Qué cuartos de final de Champions son estos? Lo digo en serio ¿Qué cuartos de final de Champions son estos, tío? No lo sé Lovato está desatando potencial Lleva un rato ahí a tope Y está subiendo de media y tal Roma-Barça Valencia-Ajax Red Bull Leipzig Crystal Palace Y Borussia Dortmund Real Madrid Toma ya, tío Me toca con uno de los más difíciles, tío Me toca con el segundo equipo más difícil después el Barça Vale Esto... A ver En algún momento nos íbamos a tener que enfrentar al Dortmund Es evidente Y si no al Dortmund Pues al Barça O... O alguno de estos, ¿no? Alguno de estos, no Es que el Dortmund o el Barça Es que realmente el resto, tío Es que... No sé qué hacen el resto de equipos en unos cuartos de final de Champions, la verdad A Roma todavía Pero... ¿Me puede explicar alguien qué hace el Valencia, el Ajax, el Red Bull Leipzig y el Crystal Palace en unos cuartos de final de Champions? Me parece increíble, tío Bueno, pues vale Pues vale Bueno, el Valencia con el nivel que ha mostrado este año igual sí Pero... El resto, tío Me parece un poco exagerado, ¿no? Que estén en unos cuartos de final de Champions En fin, nos ha tocado el Dortmund Nos ha tocado uno de los más difíciles Pero si eliminamos al Dortmund ya Pues... Se nos puede hacer el camino un poco más fácil Y el Barça El Barça tiene ahí a la Roma La Roma de Manolas La Roma de Checo Eh... A lo mejor el Barça cae contra Roma Y a la Roma, pues, nos deja el camino fácil, ¿no? Eh... Para ganar esta Champions No lo sé No lo sé Pero bueno, a ver Si estos equipos están en cuartos de final es por algo Que han caído... Ha caído el PSG Ha caído el City Han caído equipos muy gordos, ¿eh? Así que no vamos a desprestigiar A los equipos que hay ahora mismo en cuartos Aunque me sorprende Me sorprende, evidentemente Que equipos De... Menor potencial, digamos Eh... Hayan llegado tan lejos Vale, va a jugar Kozic Va a jugar Kozic Contra el Alavés Eh... Podemos jugar así Me gustaría haber cambiado a Gulak Pero Donnarumma no... No, no, no No está Donnarumma Así que pasando Vamos allá Saltamos partido contra el Alavés Y buscamos una nueva victoria 0-3 0-3 Y el Barça empata Dos contra el Girona Ahí está Perfecto Le metemos ya seis puntos al Barça Y estamos ahora mismo a tres victorias De los cien puntos Es que vamos a llegar a más de cien puntos Lo sabéis, ¿no? Lo sabéis Llevo ya tiempo avisando De que vamos a llegar a más de cien puntos Porque quedan Seis partidos Y tengo que ganar tres Quedan seis partidos Y tengo que ganar tres En fin Estamos a una victoria De la final de la Copa del Rey Y sé que no será fácil Pero confiamos en ti Para convertirla en realidad Pues sí Tenemos ahora el doble enfrentamiento Contra la Real Sociedad En semifinales A ver Deberíamos superar a la Real Sociedad Vale Deberíamos superar Uf, 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 uf Cuánta motivación Por favor Quiero a estos jugadores ya Aquí listos Para jugar Vale Rashford va a jugar en banda Cristiano de punta Y en la izquierda Marco Asensio Teo Hernández También va a tener sus minutos Y Borja Me cuesta ponerte, tío Me cuesta Me cuesta Porque no hay No hay a quien quitar realmente De hecho estoy por poner a Pulisic por Rashford Vamos a poner a Pulisic por Rashford Vamos a poner a Pulisic Vale Porque es su posición Y porque Rashford está Está un poco cansado y tal No os puede servir en la vuelta Y ¿Quién más va a entrar? Va a entrar Gabi quizá Gabi aquí por Kroos ¿Metería a Isco? Sí, podría meter a Isco Sí, sí Podría meter a Isco Pero no estaba viendo claro Quién poner atrás Voy a poner a Kovacic Vale Creo que se nos queda un equipo muy bueno Y un equipo capaz de superar A la Real Sociedad Vamos con algunos suplentes Algunos titulares Un poco de todo ¿No? Y un equipo capaz De ganar a la Real Sociedad En este partido de ida Vamos allá Partido de ida De las semifinales Uff No me gusta nada 1-0 solo 1-0 solo El Atlético también ha ganado 1-0 al Barça Pero 1-0 Uff Me parece Me parece un resultado cortísimo Cortísimo Terry suba 76 Y tenemos ya la vuelta Es que tenemos ya la vuelta Es que es un partido tras otro Uff Me parece un resultado muy muy corto Ese 1-0 Uff No me gusta nada No me gusta nada de nada Tío Vale Vamos a preparar el equipo Para este partido Pero uff Que poco me gusta eso O Black no va a jugar ahora Va a jugar Marcelo en el lateral Va a jugar Carvajal Va a jugar Paulo Dybala Y como digo Vuelvo a repetir No me gusta nada Ese resultado No me gusta nada Podría jugar Ceballos en el medio No va a jugar Kovacic Y bueno Hemos hecho algunos cambios Creo que para mejor Hemos sacado De las letras titulares Hemos sacado Vallejo Por Stones Y he puesto a Kroos también Por Isco Si no me equivoco Pues Con este 11 Nos vamos a enfrentar a Real En el partido de vuelta De estas semifinales De estas semifinales De la Copa del Rey Vamos a saltar el partido Y vamos a por la final Si 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 0-1 Ganamos a la Real Sociedad Y 2-0 Es el resultado global El Atlético de Madrid Empata a 1 Contra el Barça de Camp Nou Y es el otro finalista Tendremos Derby madrileño En la final de la Copa del Rey Con el Atlético Como equipo local Aquí si que es verdad Que no afecta tanto El ser local o visitante Vale Aquí en el PES No afecta tanto El ser local o visitante Como en el FIFA En el FIFA es una locura Así que aquí tenemos Más posibilidades De ganar esa Copa del Rey A pesar de que seamos El equipo visitante En esa final Equipo del mes Con Cristiano Dybala Cross Modric Stones Y Oblak 6 jugadores De mi equipo Hemos tenido que hacer un mes La hostia Para que haya tantos jugadores De nuestro Real Madrid Vamos Vamos a ver el rival No Iba a decir Vamos a ver el rival de cuartos No El rival de cuartos Sabemos ya que es el El Dormund Tu brillante trabajo Nos ha hecho llegar hasta aquí Pero aún hay que ganar un partido Más Estoy deseando levantar El trofeo de la Copa del Rey Y levantaremos El de la Liga seguro O casi seguro Y habrá que ver Si conseguimos también Levantar el de la Copa del Rey Y por qué no El de la Champions Eh Uff No había visto yo Este nuevo filial Oye, oye Nolito por aquí Pero bueno Pero qué es esto Qué es esto tío Nolito Qué haces aquí Nolito compañero Pero qué haces aquí Está por aquí Jorge Molina Toquero Susa Eta Bueno, bueno, bueno Hay jugadores interesantes por aquí Pero no No voy a hacer nada con ellos La verdad Pensaba yo que Nolito Iba a salir con más media Tío, ha salido Ha salido sinceramente con poca media Nolito Bueno Llegan los partidos de la selección Y realmente yo creo que esto lo podemos ver O esto lo puedo hacer yo mejor dicho En modo entrenador Aparte Vale Creo que esto lo puedo hacer yo En modo entrenador aparte El Esto Esto básicamente Los partidos de la selección Para subir el espíritu de equipo De la selección Y Creo que lo podemos dejar ya por aquí En principio queda un episodio Estamos ya en el mes de abril Y queda un episodio Quedan 6 partidos de liga Vale 6 partidos de liga Ganando 3 Llegamos a 100 puntos Y no somos campeones No somos campeones Aunque lleguemos a 100 puntos Habría que Habría que seguir sumando Y Bueno Pues en Champions Estamos ahora mismo En cuartos Contra el Dortmund Creo que somos mejores que el Dortmund Aunque sí que es verdad El Dortmund es uno de los equipos Que tiene el partner ahí Con Konami Igual nos jode Bueno, ya lo ha perdido Para PSO 2019 No tiene el partner con Konami Pero para este PSO 2018 Que es el que estamos jugando Y Madre mía Madre mía Se puede liar muchísimo En fin Lo vamos a dejar por aquí Vale, espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!